Muy buenas a todos pequeños, sean bienvenidos de nuevo a cuenta de un gameplay comentado en español de The Ultimate Doom. Bienvenidos a la continuación de nuestra aventura. Les voy a ser honestos, este video ya se había grabado, pero digamos que lo voy a considerar un episodio extra, no sé si lo esté considerando un extra o no, pero les voy a contar la historia de lo que acaba de pasar. Ya jugué este nivel, y como saben, siendo mi primera vez jugando Side-slash-Consure, no me salió en lo más mínimo el nivel. Estuve muriendo y muriendo y muriendo, e hice la magia del Save-In-Low. De hecho, pueden ver aquí que estuve haciendo la magia del Save-In-Low para poderlo pasar. Así que, no lo sé, si son de las personas que les gusta ver a otras personas en un video, pero creo que les va a gustar verme raguear en ese episodio. Pero como no me conocí el nivel, pues era normal que me estuviese muriendo tanto, y no a la vez. Entonces, aprendí algo, y es que tengo que cuidar mucho mi salud, porque las salud aquí están muy exparciedas por todos lados. Y la verdad, no me gustaría perder mis armas. Me dirán, soma, pero no las pierdes, al contrario, inicias con ellas. Y yo les diré, ya lo sé, pero saben que la penalización si muero, es empezar con las armas desde cero, y no es lo que quiero, la verdad. En cuanto venga el episodio extra, lo verán por qué. Muy bien. Lo que noté es que en este nivel no te dan ni una salud, digo, ni una armadura. Así como se los digo, ni una sola armadura. ¿Qué haré primero? Me voy a ir por la llave azul. A ver, vengo por la llave azul. Voy y mato a los dos varones, o bueno, me meto por un pasadizo secreto que está aquí adelante. Mato a un varón, consigo el rocket launcher, y voy y mato al otro varón que resuerda la llave amarilla. Ya sé, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Estoy repitiendo la mayoría de las tonterías que dije en el video, de hecho. O no lo sé. Y no es porque me los quiero hacer de una vida, pero... No lo sé, siento que no son tan complicados como parecen. Tengo unas cuantas oportunidades para fallar aquí, pero sería mejor no hacerlo. Muy bien. No fui por la llave azul, ¿verdad? Soy una estúpula. Bueno, de hecho, no del todo. Un poco, sí. A ver, iré por la llave azul. No sabía yo que este nivel era una trampa de teléfonos. Y cuando les digo una trampa de teléfonos, es realmente una trampa de teléfonos. Pero de verdad, sigo sin saber cómo llegar allá arriba. Eso es un ascensor, pero ¿cómo rayos llevarlo? No. Hay una habitación secreta de teléfonos. Se llega por ahí. Es que quiero esa supercarga. Pero al mismo tiempo, no quiero desperdiciar la poca salud que tenga. Ok. Ahora con la azul. En la amarilla, podemos venir a desbloquear una puerta aquí arriba. No sé si no antes pasar por un montón de cacos. O sí, porque se nota que NIDI Software amaban a los cacodemonios. Alguien tiene un fetiche con los cacodemonios. De verdad, la cantidad de cacodemonios que había aquí no era ni medio normal. Lo siento por sus oídos, pero prefiero malgastarme en munición. No es lo que la puerta es real. Muy bien Necesito salud No pienso perder mis armas Puede que no No tengo que tener cuidado Ok Si se liberó el cyberdemon Es algo hay que temerle Big Daddy ataca de nuevo Big Daddy ataca de nuevo Big Daddy ataca de nuevo Fuck Casi casi que no es nada de qué preocuparme Pero aún así ¿De verdad crees que le ibas a ganar al cyber? Ok Tengo que ir por Algunos objetos aquí Traje de irradiación No sé que también me va a caer Pero Esto sí Necesito esa supercarga Ahí está la supercarga Y vamos a enfrentarnos al cyberdemon Desde una distancia prudencial Mierda Bueno no ¿Saben qué? Es más al carajo Nos podemos enfrentar al cyberdemon La cosa es sobrevivir A lo que tenemos que ir a hacer Y Sí Yo creo que sí Qué bien se sintió eso De verdad Cuando vendo el episodio extra Verán cuánto sufrí En este nivel Se van a matar de risa de mí Y al infierno siguió Continuemos con nuestra La verdad Se van a matar de risa de mí Muy bien Me gusta que no me dejen sin salud Ahí hay una superarma Que se vuelve a hacer una trampa ¡Jesus Christ! ¡Qué susto! Esto podría ser útil Yo lo sabía Nunca te van a dar algo bonito Sin antes ponerte un desafío Vamos a salvarlas Y gracias ¿Esto qué es? Necesito una llave amarilla Necesito una llave roja ¿Y qué hay? ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Muy bien, murió ¡Ah, Jesucristo! Debí haberlo visto venir Debí haberme visto venir Esa trampa, eh De verdad Debí haberlo visto venir ¿Aquí qué es? Una sala de sacrificios Una llave azul Esto es la salida Verificaron a un Doom Marine ¿Ambos teleports hacen lo mismo? No, claro que no ¿Dónde estoy? ¿Zóro una trampa? Chistoso La verdad es que La chinga Ni siquiera vale la pena Concibirlo Pero Bueno Supongo que por tener El repertorio De armas completo Otra vez No nos pasa nada ¿Aquí qué hay? A ver Llave roja ¿Dónde puedo usar La llave roja? Aquí no Aquí Llave azul No Quizás si me voy Por el medio ¿Aquí? Sí Oh, qué bonito Oh, ya entendí Ok Entonces Llave azul Aquí Ah No Es acá Acá Llave azul Aquí ¿Qué mierda? ¿Entonces dónde? Ah, aquí 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 No sé No sé si quiero Entrar ahí La verdad Oh, damn it A ver Llevámonos Otro teleport Munición de la big pop Ok Ya sé Qué sigue Y no me gusta Nada Eh ¿Saben qué va a pasar En cuanto le doy El switch ¿Verdad? Va a salir un Va a salir un Cyberdemon Como es una batalla Opcional Y la verdad No quiero morir Vamos a ver Qué hay por aquí Adelante Antes de eso ¿De acuerdo? No quiero morir Ahí No quiero morir ¿Por qué estoy disparando? Ya, ya entendí 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 Ya entendí Oh, puedo pasar sin problemas Pero como saben No sería divertido Sin ver muchas cosas morir Que no sea yo Tenemos más plasma Eso es útil Y ahora que Ese es el teleport de salida Uy casi me aplasta otra vez A ver Si malgaste una invulnerabilidad Ya lo sé También un montón de munición En realidad debería de poder irme En teoría ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Un switch que no bajé o algo ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Oh! Oh perfecto No sé que acaba de pasar Pero Pero lo hicimos Esto es increíble Ok 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 Teleport Llave roja Rocket launcher Esto significa que va a haber algo cañón aquí adentro Hijo de puta Lo abrí sin querer No sabía que eso se podía abrir A este punto de este mapa estoy clicando cosas por clicar Muy bien Muy bien Esto requiere llave amarilla A ver A ver Plasma Plasma No tenía Ah es la llave roja Ok Puta Te esperas Estoy levando algo Una llave amarilla ¿Esto te reporta a dónde me llevas? Oh cielos No hay por qué ¿Verdad? 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 ¿Verdad así? Yo sabía que había compañías que no querían que pasaran sus juegos Pero esto Yo sé que ya hay jugadores que lo pasaron y todo Pero Yo no ¿De acuerdo? Yo no Y yo lo quiero pasar ¿Verdad? 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 ¿Y esto? ¿Lentadores de visión? Está cuando me hace daño ¿Sí? Es un Ah Bueno Esto no se puede bajar Armos Que no voy a agarrar todavía Bueno Quizá Quizá no estaría mal Quiero agarrar aunque fuera El Berserk Ah ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes que hacer parkour para hacer todo esto? ¿Qué clase de enfermo en Indeed Software dijo que esto era buena idea? Wow ¿Puedes obtener? Oh No No es necesario Vaya Yo soy un tonto La supercarga si me la voy a llevar La munición la voy a dejar por si la llego a necesidad Eh Me voy a llevar El rifle de plasma en la mano Porque no sé que me espera allá abajo Y esto me lo llevo también Lleguen cabrones Miren que bueno que decidí llevar mano en la mano Sí De verdad Que bueno que decidí llevar mano en la mano Aquí está la llave roja Aquí hay un varón, ¿verdad? Claro que sí Ok Big fucking gun en mano Y se abrió esto Oh Ya llegué al final ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Oh! ¿Me acabo de terminar si hay Flesh Consume? ¿En serio? ¡Wow! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡No me lo puedo creer! ¿De verdad me acabo de terminar Flesh Consume? ¡Wow! ¡Mi primera vez jugando Flesh Consume! Y me lo acabo de pasar en ultraviolencia Después de un fallo increíble de 40 minutos hace rato ¿Ahí hay forma de llegar? Hay un teleport Ah, aquí ¿O no? Ay bueno no sé, me da igual, vámonos, 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 quiero terminar Flesh Consume Ah, la mente maestra Era la arañamente maestra Conejito Pero ahora... ¿Ves? ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¿Y ya se acabó? ¿De verdad ¿De verdad ya me acabé due? ¡Qué épico! 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 Muy bien Ok, acabo de ver a un Cyberdemon ahí adentro, eso no me gusta Ah no, les mentí, es un varón Wow Wow Lo que más me encanta es que no tengo que hacer necesariamente este pero lo estoy haciendo Nadie me está diciendo que lo haga pero lo estoy haciendo por diversión Tendría que poder llegar por ese Cell Pack Muy bien acabo de matar a Gay, Super Armor, aquí no hay nada Estoy muy feliz por haberme lo pasado No puedo creerlo, la verdad, mi primera experiencia en 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 SideFleshConsumed y me lo pasé Después de sufrir, claro, pero ¿Quién me ha sufrido su primera vez? ¿Quién me ha sufrido su primera vez? Creo que nadie ¿Puedes pasar por aquí? No, pero no lo revientes tú Bien ¿Y ahora qué sigue? No había de haber esperado a que lo matara Ok, llave amarilla Esta es la salida Este es la salida Sí, noARR precious Bueno, dale, estoy muy tranquila Ya pasa Exacto No, pues No, pero eso es muy difícil No pero es fácil No, pero son No, pero Perdón No, pero son No querido No, pero lo entidad ¡Wow! ¿Cómo se llama el nivel? Hablando de eso. Miedo. Fear. ¡Oh, Fear! Quiero volver a jugar Fear. Hay dos salidas. Supongo que ambas son alcanzables. Creo que acabo de limpiar esta zona de manos. A ver, vamos a la sala de la locura. Acá adelante. Hay que practicar la religión del Dungai. Hay que practicar la religión del Dungai. Después de esto, voy a crear mi religión de Dungai. Disculpe, señor. ¿Tiene tiempo para hablar de nuestro señor salvador Dungai? El señor fue al infierno a matar al gran icono del pecado. Y después, unos años después, regresó. Y nos salvó a todos del fin del mundo. ¡Ah! No hay soluto cosas así por aquí, ¿verdad? No hay soluto cosas así por aquí, ¿verdad? No hay soluto cosas así por aquí, ¿verdad? No hay soluto cosas así por aquí. O no. La verdad es que si me ven un aprieto. Uno porque no tengo balas. Esto no es suficiente. A los 5 es 5, peor es nada. Ok, no los había visto, lo juro por nuestro señor salvador Dungai, como llevo a ese plasma. ¿Me van a hacer hacer esto otra vez? Ay, bueno, no importa, lo voy a dejar aquí. Cuídense mucho, no hay tonterías. Espero que hayan disfrutado esta aventura en The Ultimate Doom conmigo. No se preocupen, voy a grabar este episodio y lo voy a tratar de pasar. Y les voy a traer, además de todo el episodio extra, que obviamente va a ser el extra que fue antes de grabar este. Así que, peques, cuídense mucho, los quiero, recuerdenlo. Y nos vemos en el siguiente gameplay, ¿les parece bien? De verdad que disfruté esto, de verdad que lo disfruté. Y bravo, bravo por el episodio 4 de Cypher, que ha sido. Bueno, peques, ya, los dejo. ¡Los quiero!